Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar, pa' qué Si huele una pena Se olvida Y para qué Sufrir, pa' qué Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar, pa' qué Si huele una pena Se olvida Y para qué Sufrir, pa' qué Si huele una pena Se olvida La, la, la Voy a bailar Vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Mi gente ¡Viva! 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 Va a qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar A reír Nunca querido, nunca baila, siente y baila y goza, que la vida es una sola Nunca querido, nunca baila, vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Hola Rey, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la